Soy Griselda Donatucci, estoy en México recopilando testimonios de personas que están utilizando el agua de mar y ofrecen sus experiencias para compartir con todos ustedes que van a estar viendo este material que estoy recopilando aquí. ¿Tu nombre completo, por favor? María Cristina Mollado Espinosa. María Cristina, ¿cuánto hace que estás tomando agua de mar? Pues aproximadamente ya como dos años. ¿Y qué es lo que te llevó a buscar este recurso del agua de mar, a comenzar a beberla? Pues mi problema de fibromialgia. Fibromialgia. Uno pensaría que en México no había gente con fibromialgia, sino que todos estaban en otros países. A ver, ¿cómo es esto? ¿Hay mucha gente con fibromialgia aquí? Sí, 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 siento que sí. Es una enfermedad yo creo que todavía actual que se desconoce. Pero yo estuve batallando muchísimo tiempo para que me diagnosticaran exactamente qué tenía. Y pues esas más que nada son las alternativas que estuve buscando porque ya no quería yo más medicina ni medicamentos porque era algo que no me servía. Entonces, dentro de lo que he estado yo buscando, investigando, me dio mucha confianza la investigación del agua de mar y pues gracias a tus videos he aprendido muchísimo al respecto, cómo aplicarla, los beneficios que tiene. Y pues tengo mucha confianza en que estoy muy bien y que voy a estar mucho mejor. Qué maravilla. Te digo que es súper importante este testimonio, no sólo porque es tuyo y estás mejor, sino que tanta gente con fibromialgia sufriendo terriblemente, porque es como vos decís, batallando, buscando alternativas, soluciones, sufriendo de un lado para el otro. Entonces, vamos a dirigirnos especialmente a todos esos seres que lo están pasando mal y vamos a contarles de qué manera vos comenzaste a tomarla para sentir el alivio. Yo empecé poco a poco de una cantidad de un caballito de mar con un jugo de limón. El jugo de limón más que nada era para no sentir tan, tanto el sabor a sal de las sales del agua de mar. Entonces, poco a poco inicié, sí pasé una crisis muy tremenda de depuración, siento yo, que fue una gripa por muchísimo tiempo. Pues aquí en México siento que, al menos con respecto a mi familia, todavía no estamos preparados para aceptar algo así, que es el agua de mar, que es el agua de mar, desconocemos mucho, y que me decían que esa era la parte que me estaba enfermando, que el agua de mar me estaba enfermando. Yo me mantuve ahora sí que en mi fe, en mi mucha esperanza en esta cuestión del agua de mar. Y seguí, no importó ahora sí que lo que me dijeran, seguí adelante. Eso sí fue muy difícil pasar esa etapa de crisis, siento yo que fue depurativa. Yo desde antes, desde niña he sufrido mucho de gripas, de sinusitis y toda esa cuestión, pero siento que con esta alternativa he mejorado muchas cosas con respecto a la gripa y más que nada la mucosidad que uno va reproduciendo, ¿no? Entonces, este, sí, le digo, ya pasó ese proceso de... De limpieza, ¿no? De gripa, exacto. Y siento que a lo mejor he ido lenta, tal vez porque no me han animado a tomar una cantidad mayor de agua, pero me la he aplicado de diferentes formas, me la pongo en spray, en la cara, en gotas, porque yo sufro mucho de resequedad de ojos, de boca, de nariz. Y ahí me la aplico y, hombre, perfecto para mi lubricación. Este, me la inyecto en donde, en los lugares donde está el dolor, este, ahora sí que intermitente, este, bárbaro, ahí es donde luego me la inyecto. Aparte de que la estoy tomando, de que si tengo sed, tomo mi agua a mitad de... De las tres partes, ¿no? La isotónica, que es una de mar y tres de agua dulce. Y ahorita ya a estas alturas, el comienzo fue poco a poco, tomando poquita agua. Ahorita ya estoy llevando un vaso, que quiero doblarlo a dos vasos al día. Todavía no lo inicio, pero ese es mi objetivo, ir aumentando hasta medio litro, más o menos, de agua de mar. Que siento que sí es, este, extraordinaria la mejoría que se tiene con esta agua bendita. ¿Cuánto tiempo pasó desde la ingesta, la aplicación de gotas o spray, hasta que te animaste a inyectarte? Sí, sí pasé un buen rato. Sí. Y, este, yo era muy, este, cobarde para las inyecciones y me decían que aprendiera a inyectar cuando había la necesidad y nunca me animé. Pero, ¿qué me llevó a esto? Que muchas veces el dolor es tan intenso que nos hace valientes y nos avienta a arriesgar cosas que ni uno se explica hacer, ¿verdad? Entonces, una de esas que sí me sentía muy mal, me animé a inyectar. Después de haber visto ya muchos videos que Gris nos hace el favor de aportar para ver. Entonces, ahí he aprendido muchísimo con respecto al agua. Te pusiste a estudiar los videos de la lista de reproducción de inyecciones con agua de miel. Exactamente. Eso es donde ves, así tienen que hacer todo la tarea para el hogar. Exactamente. Y es cuestión nada más de dejar a un ladito el miedo de ser valientes y todo es fácil, no es complicado. Uno es el que luego muchas veces lo complica con, le digo, con el miedo, que luego nos paraliza, ¿no? Pero me encantó, me fascinó la parte de que lo logré hacer y los resultados, ¿no? A ver, ¿cuáles fueron los resultados? De que automáticamente desapareció mi dolor. Sí, te voy a decir que dependiendo de la dimensión o el dolor, hay veces que sí era mucho mayor cuando lo inyectaba, mucho mayor. Pero iba gradualmente bajándose, bajándose hasta sentir un alivio, pues ahora sí que muy agradable. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, pensando en la gente que nos va a estar mirando, que también como nosotras tiene miedo de las inyecciones, pero mucho dolor. Entonces, desde esa empatía y esa comprensión, vos le vas a mostrar cómo se hace una inyección, ¿sí? Con mucho gusto, con mucho gusto, y que no es tan complicado, es solo cuestión de perder el miedo. Bueno, vamos, entonces, lo compartimos, dale. Entonces, ¿cómo hacemos? Quito la aguja para llenar la jeringa. ¿En agua de mar que es isotónica o hipertónica? Hipertónica, hipertónica ya filtrada con el filtro de café que nos sugieren hacer. Bien. Ajá. Agua de mar pura, pasada por el filtro de café. Ajá. Esa es una jeringa de... De cinco. De cinco. Porque lo puedo hacer con la de insulina, pero para evitar estar llena y llena la agujita. Ajá. Ya así me es más práctico. No, pero lo tuyo ha sido admirable, yo no me animo. ¿Cuántas veces probaste hasta inyectarte? Pues cuando está el dolor, este, nada más se hace... Este, la... O sea, se pellizca un poquito la piel. Ajá, ajá. Más o menos se calcula lo que cabe en una jeringa de insulina. Se aplica y por ejemplo ahorita que no tengo dolor, pues no, no hay molestia alguna. A que quede ahí una... Hay veces que queda una copulita más, este, inflada. Esto cuando vos sentías esos dolores tremendos en las rodillas. Exactamente, que no podían ni subir los escalones. Y que es de veras que descapacitante. Bueno, las de fibromialgia lo entendemos porque el dolor nos descapacita. Ajá. Y esa es la manera de... Eso, de desinfectar. Desinfectar con el agua de marí hipertónica. Ajá, nada más levanto uno esto y la aplica y la aplica. No pasa nada. Todo muy bien. Recordemos que vos tenías miedo de las inyecciones. Ah, sí, claro. No me animaba a inyectar. Y no te duele en este momento nada. No, nada. Y está poniendo... Mira, ahí quedó una ampulita. Más o menos, le digo, un mililitro. Ajá. Estamos haciendo un tutorial súper casero. Ajá. De emergencia. No pasa nada. No duele. No duele. A la hora que uno empieza a temer y a tener miedo, es cuando uno empieza a tener el malestar. Cuando uno tiene la plena confianza, haz de cuenta, mira. Y al ratito se absorbe, es tan maravilloso nuestro cuerpo, tan perfecto. No, pero además yo te creo tanto, porque solo alguien que sufre, que ha tomado esta decisión y que dice sentir rápidamente el efecto, puede hacer esto. Sí, no pasa nada. Hay veces que sangra un poquito porque pincha, pero no hay ningún problema. Todo se corrige. Sí, más que nada el efecto tan rápido, ¿no? Que tiene uno con esto, que le digo, ya ni con las drogas más fuertes que luego ponen y que son tan tóxicas para uno. Claro. Este, hace el efecto que hace esta maravillosa agüita. ¿Cada cuánto te hace? ¿Cada vez que te duele? Sí, exacto. Cada que me duele, que no soporto el dolor de la rodilla, es cuando lo aplico así directamente. Aparte tomando, este, tomándola, ¿no? Y vos me decías que también te inyectaste en la cara. Ah, sí. Sí, sí, porque yo sufro mucho esta, la mitad de mi cara es un dolor insoportable. Insoportable de ojo, nariz, todo, todo. O sea, hay ocasiones que si de a tiro, este, el dolor no me deja dormir. Y por la flojera de no aplicármela en la cara, este, no lo hago, pero, pues, no, no es cómodo. Entonces ya cuando me desespera el dolor y digo, ya basta, me la empiezo a aplicar en ciertas partes. ¿Cómo se hace? ¿Te pones frente al espejo? Ajá, exacto. Me pongo frente al espejo y empiezo a aplicar mis, este, así como lo hice aquí. Pero un poquito en mayor cantidad, lo empiezo a aplicar en las partes de este lado de mi cara, que más o menos cálculo, ¿verdad? Y entonces estás en una situación de terrible dolor, tomás la decisión de inyectarte y ¿en cuánto tiempo sentís el alivio? Pues como en media hora ya se empieza a desvanecer. En la cara, sí, para que veas, es muy doloroso, pero muy doloroso, porque imagínate, tienes el dolor que no se aguanta. Y a la hora de poner la inyección, haz de cuenta que se triplica el dolor. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque ya sientes el inmediato dolor sin estarte medicando e intoxicando tu cuerpo. Claro, yo le quiero contar a la gente que es súper importante que escuchen, porque ella sí se medicó, pasó por un montón de situaciones, de estudios, de, no sé, de médicos, terapias, para llegar a esto. Entonces, para mí esto es lo más valioso que puedo escuchar, porque es un testimonio verdadero. Sí, ahora sí que todas las que sufrimos fibromialgia entienden el peregrinar que vamos dando y la cantidad de dinero que se va derrochando y que desgraciadamente no nos ayuda nada, ¿no? Totalmente. Al contrario. Entonces, volvemos para recordar. ¿Estás tomando agua de mar? Ahorita nada más un vaso. Un vaso. Pero ya mi intención es tomar otro vaso, acompletando más o menos el medio litro. ¿Pero el vaso ese lo estás tomando solo en ayunas o lo distribuí durante el día? En ayunas. Y aparte tengo mi agua ahora sí que con agua de dulce y agua de mar. Ah, durante el día estás tomando agua isotónica. Sí, cuando tengo sed o tengo necesidad de tomarme algo. Más que nada para cuando tengo un oceano. Y las inyecciones y la aplicación externa. En estos dos años, podríamos decir que tu conclusión es de puro beneficio con el agua de mar. Claro. Ahora, y que también para llegar a esto te pusiste, diste tiempo para empezar a investigar todo lo posible. Te miraste los videos. Te leíste un montón de cosas. Exactamente, ahí. Más que nada, de la manera que tú luego muchas veces los vas desglosando, ahí va uno buscando, dependiendo las necesidades o las dudas o cómo lo quiere uno aplicar. Pues ahí es donde yo me, ahora sí que me he empapado de toda esa información y he aprendido. Estamos ahora sí que en continuo aprendizaje. Yo así lo veo. Sí, yo te agradezco porque este testimonio tuyo, como ya te dije antes de la grabación, va a motivar también a miles de personas. Sí, y ¿querés vos dejar algún dato de contacto ahora al aire o lo ponemos debajo del video? Si quieres ponerlo abajo del video, porque la verdad no me memorizó mi número. Pero ahora sí que quien guste una plática en lo poco que yo pueda aportar y explicarles, con mucho gusto lo ofrezco. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero es agradecerte en el video, en público, porque has sido tan amorosa, tan gentil, tan generosa. Dicen que todo lo que tú dices es lo que tú eres. Respondiste a mi pedido de quién me podía recibir en México, así, sin conocernos. No, pero muy independientemente, ahora sí que esto no es mío, es de mi tía, que también reconozco que es una persona lindísima, que también siempre apoyando todo lo que puede ella. Y pues más que nada, yo creo que más mérito es para ella que para mí. Yo, bueno, yo ya le agradecí en el video a ella, y ahora a ti porque fuiste la persona que me escribió, que me ofreció, y para mí esto es algo que quedará eternamente en mi corazón. Es lo menos que podemos hacer por ti, por todo lo que haces, que es muy reconocible de que lo estés haciendo así, ningún cobro, nada, por eso les invito a que lo apoyemos, no la dejemos sola. Hay que apoyar económicamente, por favorcito, porque todo esto requiere dinero para moverse y para todo. Entonces, pues sí, ojalá se vuelvan, se muevan conciencias y apoyemos a Gris para que tenga un pago por todo lo que hace por nosotros. Gracias, gracias. Sí, sí, es que estamos aprendiendo todos lo enriquecedor que es el intercambio. Exactamente. Porque nos damos mutuamente, cuando compartimos nos damos lo mejor de nosotros. Gracias. Y esto se potencia y llega a miles de seres. Así que yo también, es mi deseo que esta conciencia se impregne en la mayoría. Te agradezco otra vez este testimonio, este compartir todo lo que estamos viviendo. Y los invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci y a compartir, a compartir todo lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias a ti.